Soy Norberto, que cuando me llamó para hacer esto me dijo que tenía una canción hecha especial para El Jardín de los Poetas y que quería que la tocara yo. A mí la verdad es que, no sé, me cuesta mucho colaborar en cosas, pero cuando la gente tiene tantas ganas, adelante. El Jardín de los Poetas El viaje de la tarde, vida derramada en el umbral de la quietud, vida poseedora de la llave y la temura, que hace poemas nuevos con el borde de la luz. El Jardín de los Poetas Tiempo rescatado del temor a la utopía, tiempo dedicado a celebrar una ilusión. Tiempo al que el poema más sencillo se agiganta, como monasterio donde el verso es oración. Tiempo de expresar lo que el pudor tuvo guardado, tiempo de romper con tanta prosa sin color. Tiempo de creer más el presente que el pasado, vaso medio lleno que rebosa la creación. ¡Festín de realidad en el Jardín de los Poetas, festín de clara realidad! ¡Festín de realidad en el Jardín de los Poetas, festín de clara realidad!